Mi gente, mi gente, mi gente Ustedes escucharon lo que está diciendo pues este chico Este chico ha sido lo del boom Porque ustedes saben que él fue, yo lo subí en una de mis plataformas Ya que ustedes saben, mi limones, síganme en mi Instagram, Facebook, YouTube Gracias a la persona que están compartiendo Ustedes saben que realmente no tengo tiempo, mi limones Síganme en mi Instagram, se lo voy a decir que estoy farta de seguidores Si usted quiere, claro está, apóyeme en mi Instagram por favor, mi limones Y en mi canal de YouTube, ustedes saben en Instagram que estoy como farta de seguidores El punto es que a este chico le han roto su boca, su hocico, los dientes El punto es que no se sabe donde han dejado muchos comentarios En mi plataforma, en mi Facebook, si no me han seguido vaya síganme allá Donde han dicho, yo hasta dije yo no me gusta reírme de lo que pasa Pero uno se ríe, sí malicia, pero se ríe como, no verdad Porque por lo tanto, mi limones, pues Todos los comentarios que le han dejado mi limones Yo como que yo digo, ay Dios mío, no me quiero reír Pero la verdad, ustedes saben que él fue el que dijo No me aborden mi artista Ahora dicen, no me aborden mi diente Sí Ay, como que se pasa mi limones Pero que ustedes piensan al respecto de eso Él dice que estaba en eso de esa pasarela Y que estaba, que estaba pues apoyando a República Dominicana Y que por eso, pues Venezuela le hicieron lo que le hicieron ¿Qué habría pasado? ¿Usted piensa que esto pasó así por así? Como ustedes escucharon lo que él dijo un poquito Porque no le voy a poner todo el video Porque es un poco largo Yo por eso se lo compartí en mi Instagram Si no me ha seguido allá, pues síganme Y también en la demás plataforma Entonces, ¿qué usted le piensa? ¿Sería que él se debocó? Porque ya han dicho que él tiene un comportamiento Y sería que pasó algo más ¿O sería así cierto que es por él defender a RD? Como dicen ¿Ustedes piensan que eso pasaría por eso? Comenten ustedes Porque la verdad, yo misma me he quedado como ¿Qué? No, yo no puedo pensarlo Como guá, gués, gués Sí, mi limones Pero de verdad, cuando él dijo Conéctese en todo Conéctese ahora Y miren Yo dije Bueno, ¿qué sería lo que pasó? Cuando yo vi ese video Yo dije Espérate Ay, Dios mío Me estaba comiendo una palomita de maino Me estaba comiendo una manzana, mi limones Y casi se me quedó un pedazo por aquí Porque yo digo ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue? Yo lo que dije Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque él dijo Conéctese en todo Que ahora voy Y eso fue lo que le pasó Ojo, mi limones No estoy de acuerdo con la violencia Yo soy la persona que yo digo Que a nadie se debe de maltratar Porque nadie es Merece ser maltratado de nadie ¿Pero qué habría pasado? Comenten ustedes Y digan ustedes, mi limones Porque yo me iba a... ¡Gracias!